El hijo de los que hay gerente de la pastoria donde la adoro yo Me trata muy mal a la gente con estresa, la gente es limpia y no Me está mirando a un perro de esa forma, cuando la voy a acabar Ya no hago a 70, dando pa' tiempo así que no puedo tragar Yo jugado con una de las manos, una de las manos, una de las manos Por que el no está en la oficina, andando, me quiero que me escase A las 5 de la mañana, estoy levantado, tomando agua sal Porque ya había vuelto a ir al Gracias.